Un aplauso para nuestros padres. Queremos decir que los que venimos de luchas anteriores, habíamos pensado que ya nada más era tocar la jarana en las esquinas, y ahora nos damos cuenta que nuestro instrumento forma parte de una herramienta importante en estos movimientos. Es la parte más sensible y la parte más inteligente de decir que no estamos de acuerdo. Que no somos de ningún partido, que somos ciudadanos, y que queremos un cambio. Y nuestros niños, posiblemente en cinco años, van a ser mucho más de este movimiento, porque los estamos enseñando a caminar junto con nosotros para hacer el cambio de un país. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! Gracias.